Acaricia mi ensueño Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo O